Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Eran más que guerreros. Lo bueno y lo malo, todo forma parte de quien eres. No hay vuelta atrás. Esto solo es el principio. He vivido en las sombras. Pero ahora... les mostraré quién soy en realidad. Dígese. Shang-Chi, la leyenda de los Diez Anillos, de Marvel. Eráis aparcacoches hace dos semanas. Si queréis que me crea que ahora salváis el mundo. Sí. Ya en Cines. Gracias. Gracias.